Ernesto Tenenbaum, ¿qué haces Ernés? Y tengo un problema con Débora de Urieta. Serio, ¿eh? Otro más que tiene un problema. No, 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 serio, muy serio, porque... A ver, ¿cómo explicártelo? ¿Me rompió la abuela para que le dé el libro? Sí. Pero vos te... ¿Vos te dijo... Con la insistencia periodística que la caracteriza? Acoso. Acoso. Es decir, yo pasaba el libro, el libro, el libro... No tengo... ¿No lo leyó? Tal es así... No lo terminó todavía, hace seis días se lo dio. Pero por ahí lo está masticando. No me importa, no me importa, me lo devuelve. Pero la realidad es muy agobiante. No, 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 me dice... ¿Pero cómo te lo va a devolver? ¿No era un regalo? Pero me rompiste las pelotas para tenerlo. ¿O es un comodato? Leelo. No, no, es un regalo con una condición. Si vos te lo compras, lo lee cuando querés. Si yo te lo regalo... No, 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 pero... Si yo te lo regalo porque decidí yo... Claro. Podés leerlo cuando quieras, ¿no? Es una presión. Pero si me lo sacaste bajo presión... Exactamente, leelo. ¿Qué te pasa? Yo te voy a decir una cosa. Hay algo que no se hace nunca, que es hablar de mediciones cuando te va bien. Eso que vos... Al revés. No, 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 no. Yo únicamente hablo de mediciones cuando me va bien. No, no, no. Cuando me va mal, cuestiono la legitimidad de la medición. ¿Entendés? Pero igual no se habla porque... Escábala, boludo. Si después un día te va a dar mal y ese día vas a decir, ¿por qué no hablé cuando me va bien? Bueno, ¿qué es lo que importa? A ver, yo me acuerdo con mi hijo menor... Aparte, la medición es pasada. Cuando mi hijo menor jugaba a la pelota, cuando era muy chiquito jugaba muy bien a la pelota y hacía esos pibes que... ¿Viste que cuando son chiquitos van todos detrás de la pelota? Bueno, él que la llevaba a él, hacía cuatro goles y se la pasaba hablando de los goles que hacía. Y yo le decía, Gastón, ¿vos preferís que la gente vea un goleador o preferís que la gente vea un charlatán? Y yo le decía, ¿por qué, papá? Y porque si vos haces los goles la gente lo ve, ya saben que sos un goleador. Pero si vos todo el tiempo estás hablando de los goles, la gente dice, este les tiene podrido con los goles. Pero yo eso lo comparto. Hizo una pausa y me dijo, ¿y a vos te los puedo contar si a mí contame las veces que quieras? Pero yo comparto esa tesis, pero también tengo otra que me guía en mi vida que es, gritemos los goles que hacemos porque otra gente no los va a gritar por nosotros. Entonces... ¿Vos pensás que hay algo de cábala en decir qué bien que me va y que eso pronostica... Para mí no, para mí, disculpame Ernesto, una cosa es pensamiento de equipo chico, otra cosa es pensamiento de equipo grande. Vos cuando estás acostumbrado... No, no, yo un gol lo grito. Bueno, entonces acá es gritar un gol, no es hacer todos los días un separador que diga tal cosa a la audiencia, pero cuando hay un gol, yo el tipo que grita que hace un gol y sale caminando como si fue un día más en la oficina, grita el gol, sacate todo. Yo he gritado 8 a 0 abajo de la autopista a las 12 de la noche, o sea, yo grito el gol. Bueno, igual hay que decir, sin ser muy... No, lo vas a decir. O sea, todo este problema es para hablar de las mediciones. No, 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 hay que decirle a las que estamos muy contentos que nos acompañen tanto, que no se ve solamente las mediciones de Ibope, a las que nosotros cuestionamos siempre que cae. Pero creemos muchísimo cuando sube, pero que ha subido mucho. A ver... Yo creo que ya si sigue subiendo, ya dudo. Claro, no, no, ha subido, se ha multiplicado casi por dos en todos los horarios, ¿no? El abuelo que está haciendo Jairo, Jairo es un crack, la medición de Buenas Tardes China es... Ah, me la querés quemar. Vos dijiste que no hay que hablar. Es trambótica, ¿no? Es una cosa increíble lo que está generando Jairo desde 6 a 8, pero toda la radio, toda la radio. Es decir, yo me acuerdo... La gente no tiene por qué entender estos números, pero cuando un programa, cualquiera, en cualquier horario, llegaba a 4, nosotros festejábamos. Es decir, yo la vi de cero esta radio. Hoy 4 es el promedio de toda la radio de cero a 24, lunes a domingo. O sea, nosotros percibimos, incluso en la calle también, una adhesión muy grande de un grupo muy importante de gente que ve en esta radio algo. Algo yo puedo imaginar que es en este momento, porque es una radio que está bajo agresión permanente, uno lo ve, tampoco uno hace una historia de esto, pero... Y creo que los valores que nosotros transmitimos están bajo agresión permanente. Entonces, que tanta gente sintonice, vea el canal de YouTube, se suscriba al canal de YouTube, es una alegría porque te hace sentir menos solo, porque muestra que hay un sector muy importante de la sociedad que hoy está a la defensiva, o que está como sacudido por lo que está pasando, pero que está, y que se manifestó en la marcha universitaria aquella vez, se manifiestan... Algunas cosas que vos vas viendo de señales de que hay un sector que sí, bueno, no tenemos dirigente, los dirigentes hacen las cosas que, bueno, estamos contando, no hay los valores que expresa el gobierno, el gobierno es un gobierno que trata de arrasar con todo, pero hay mucha gente del otro lado. Entonces hay cuestión de... Bueno, y creo que se... De alguna manera página en los 90 pasaba eso. Hubo un momento que era... Que vos no entendías por qué vendía tanto. Era un buen diario y representaba algo que... Una escala de valores que en ese momento estaba a la defensiva o no se expresaba en el poder. Bueno, algo parecido le pasó al New York Times en la época de Trump. Los tipos justo lanzan el programa de suscripciones, cambiando la lógica de venta. Y arrasan. Y empiezan a tener un pico, y era la búsqueda de, no sé, otro tipo de cobertura por la irrupción de Trump, que los atacaba todo el tiempo también. Vos estás diciendo eso, y me imagino a Cuellar, Gorosito y Winovsky salivando. Por ahí nos pasa lo mismo que el New York Times. No sé si lo mismo, pero un cachito por ahí. ¿Sabés qué? Ayer me costó dormirme, entre otras cosas, como siempre. Primero porque me comí un plato de un pollo con almendras a la una de la mañana y era imposible dormirse. Pero vino Agustín Romo al programa que hacemos con Romina Márquez. Ah, mira. Que para el que no sabés, un diputado de la Libertad Avanza y una bestia en Twitter. Sí, un tipo muy agresivo. Muy agresivo. Que aparte él dice con... De los que creen que las cosas solamente van y no vuelven. Y sabés que es muy loco, porque la charla... Mañana voy a ver si corto unos pedazos, porque a mí me dejó pensando mucho. Porque en un momento yo le dije, le enumeré cosas que hacen ellos en Twitter. Por ejemplo, recortar fragmentos y viralizarlos sobre alguien que piensa otra cosa, pero para instalar que lo podés escrachar por eso. Y lo equiparé con 678, que es lo más obvio, lo que vos venís diciendo. Igual, igual, igual. Y cuando le hago esa pregunta, le digo, che, ustedes hacen esto, lo hacía 678. Ustedes hacen esto, lo hacía Cristina. Ustedes hacen esto, lo hacía el kirchnerismo. Sí, ¿y qué? Él empezó, la respuesta empezó así. Pero el norte del país es distinto. Claro, la forma... Entonces yo cuando él empieza a argumentar, queremos un país con una reforma laboral, queremos un país... Le digo, vos escuchás lo que estás diciendo. Yo te dije que usás los mismos mecanismos y vos me respondés, el norte es distinto. Y en ningún momento él discutió que estuviera haciendo lo mismo. Me pareció, mañana voy a poner el audio, muy revelador. No, no, pero incluso yo no... Y además, pará, solo para completar. Esa cosa de que el pibe se sienta ahí, es un pibe de 28 años, y vos de golpe estás hablando. Y hay algo que, y se lo decía Romina, se lo decíamos con Moncho, hay algo que es, che, venís, charlás, hablamos, hay un ida y vuelta, y vas a las redes sociales y construís otra cosa. Porque esto de que el chabón haya ido a un programa donde seguramente éramos todos voluprogres y todo, y algo muy llamativo. El programa fluía hablando de, hay una estructura, ustedes tienen un organigrama donde mandan a atacar a uno. Yo le cité la declaración de Nacho Torres diciendo, tenía un quilombo, hablé con el gobierno, me dijeron, ya lo desactivamos, que fue una declaración impresionante. Y mientras él iba hablando de eso, pum, Juan Doe, un corte de lo que estábamos diciendo, pum, El Gordo Dan, un corte de lo que estábamos diciendo, pum, El Trumpista. Había una dinámica que sin que él reconociera que era una estructura, sino que somos un grupo de señores y señoras que indignados con la clase política, que el foco total te estaba respondiendo que ahí hay un ejército. Te das cuenta que el tipo decía algo y de golpe, ta, 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 está, nada. La nueva lógica del chabón diciendo, es el idioma de las redes sociales. A mí es como un juego, de hecho yo sí lo dije, le digo, me resultaba más honesto 678, porque los tipos te sentaban, Aníbal Fernández con Orlando Baroni, y decían, este es un hijo de puta porque dijo esto, cuando no lo había dicho. Vos hacés lo mismo y le decís, no, es Juan arroba 44 que está indignado con la casta, y después lo replican todo y decís, no, la verdad que es Juan arroba 44 que está indignado por la casta. Hay algo que es menos honesto, es, te pego pero digo, no, la verdad que es la gente que se enojó por años de casta. Y ahí hay algo que, no sé, él terminó diciendo que no, que no, que no, y que lo veamos en uno, ojalá, qué sé yo. Pero no me costó dormirme. Tal vez sobreestiman el efecto de todo eso. El efecto de todo eso tiene efectos anímicos sobre mucha gente, pero por mucha gente que está muy impregnada por lo que pasa en las redes, pero también va pasando que mucha gente se va yendo de las redes. Entonces termina siendo un ejercicio endogámico, porque, sacarlo de la política. María Becerra, me harté de Twitter, me voy, listo. Puteen a otro, o puteen Messi que yo me entere. Total, yo lleno estadios, dice María Becerra. Entonces, mi vida, ¿qué tiene que ver con ese estiércol que hay de haters pegándole a gente, qué sé yo? Vos veías, por ejemplo, todo el debate alrededor de la denuncia de Fabiola Yáñez, transformado en una especie de estiércol donde cada cual, lo que vos decías, pero las redes saldando cuentas con su enemigo porque, en lugar de decir, che, hay un tema muy delicado ahí, hay una mujer que está denunciando violencia de género, eso se tiene que investigar, y ese es el tema central. No transformar eso en una mancha venenosa, es decir, la culpa es de los libertarios que nunca le dieron a las mujeres el derecho a hablar, la culpa es de los progresistas que tienen la hipocresía, la culpa es de Telma Fardín, la culpa es de Victoria Villarroel, la culpa es de Milley. No, no, a ver, no es esa la discusión. La discusión es, un expresidente está denunciado por golpear a una mujer, la mujer tiene todo el derecho del mundo a que la justicia actúe rápido, y tiene todo el derecho del mundo a que la gente le cree, y después a tener la palabra empatía. Es decir, vos podés decir, sea quien sea Fabiola Yáñez, que la verdad tiene un antecedente que la pone muy vulnerable a ella, que es la foto de Olivos, pero hoy es una mujer que está sola, que está denunciando a un sector de poder, porque la golpeó, que no tiene red. No la dejaban moverse en la Quinta de Olivos, o sea, denuncia algo que, ¿cuánta gente puede haber participado en que no podía arrancar el auto? Entonces, salir a pegarle a ella, pero las redes son así, es la lógica de las redes. Entonces, a mí me parece que cuando vos me contás de Agustín Romo, que hay algo, estamos pasados de tiempo, no tengo un minuto más. Hace un tiempito vino acá a la Argentina una obra de teatro que duró cinco horas. Vos tenés que acordar, porque es una experiencia alucinante que yo tuve ahí, porque estaba Tellerman dirigiendo el Teatro San Martín. Era la Revolución Francesa. Exacto. En francés, era con subtítulos. Yo nunca vi antes ni vi después una obra con subtítulos. Y Tellerman me dice, tenés que venir a esta obra, es para vos. Me dice, digo, cinco horas, Jorge, dejáte romper las pelotas, no voy a aguantar cinco horas. Vos vení, y a la hora y veinte hay un intervalo y te vas. Es muy fácil. Bueno, si me hinchás mucho las bolas, voy. Y me quedé a las cinco horas. Imagínate lo que tendría que hacer. Y era una obra donde era que se discutía en la Asamblea, lo que sería el primer congreso de Francia, se discutía la Declaración Universal de Derechos Humanos, se discutían cosas que después tuvieron una trascendencia terrible, mientras afuera había una revolución y moría gente. Entonces se escuchaban tiros, entraba gente sangrentada, salía, entraba el rey que estaba a punto de caer. La ambivalencia con el rey, porque la gente consideraba al rey un dios, entonces no podía ir contra el rey, pero lo estaba tumbando el pueblo, bueno, etc. Y mientras tanto, de a poco, vos te das cuenta que el escenario, vos eras parte de la obra, porque había gente que se paraba y hablaba y daba discursos, y eran todos discursos verdaderos, pero los más, el original, pero los que estaban, los que se adaptaban a la actualidad. Y había un momento en que un diputado o un representante, no sé qué, se da cuenta que estaba en una lista de los que tenían que morir. En una lista negra, dice, a este lo vamos a matar. Y se da cuenta quién lo escribió. Entonces vuelve a su comité, donde escribieron, por traidor, a este lo tenemos que matar. Y le dice al tipo que lo recibe, dice, pero escúchame, vos hiciste esta lista, sí, y te vamos a matar por traidor. ¿Vos te das cuenta que estás habilitando que alguien haga listas? O sea, vos haces la lista, y acá a la vuelta hay otro, acá es una lista donde estás vos. Vos no estás decidiendo solamente a quién vas a matar, estás decidiendo, habilitando también a que te maten. Y ese tipo era un moderado, un tipo que decía, paremos de matar, paremos de hacer esta historia. Y cuando se habilitan estos métodos, lo que se genera es que se habilita el método. Entonces el que lo hace, hoy Agustín Romo, estos chicos que están dando vuelta ahí con el respaldo del poder, les pasa lo mismo que 678, están en la cúspide en este momento. Y después, ¿qué pasó con los indigrantes 678? Dónde están, qué vivieron, qué sufrieron en sus vidas particulares. Y esto no estoy amenazando, porque yo estoy totalmente contra cualquier lógica de este tipo. Sino anticipando algo que generalmente va y viene. Es decir, mi ley puede estar 8 años, 12 años, en algún momento deja de estar. Y entonces va a haber gente que se acuerde de todo esto. Y ahí están, el Gordo Dan, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Porque son las vueltas de la historia. Mejor salir de toda esa porquería. Pero bueno, se ve que no es el estilo de la casa. Y cada cual construye la vida que le parece, qué sé yo. 8 de la mañana, en punto, ya viene. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos acá en la mañana? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos acá en la mañana? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos acá en la mañana? Gracias.